La goma Santana es hidrocoloide y se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz con una bacteria, Santomonas campestri, presente en la cual el producto que se deriva es una goma con un gran poder de espesamiento. Otra característica de la goma Santana es retener el gas. Se presenta en forma de polvo blanco refinado, es soluble tanto en calor como en frío, y trabaja bien también con productos ácidos, salados y alcohólicos. Resiste la congelación. Además, al exponerlo a un aumento de las temperaturas no pierde sus propiedades espesantes. Se utiliza para espesar sopas frías, jaleas, mayonesas, emulsiones, helados, merengue, salsas, empanadería, sin gluten. Gracias. 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 Gracias.